Belén Esteban deja atónito al público tras su embarazosa revelación política la colaboradora de Telecinco ha querido pronunciarse sobre la cuestión separatista en Cataluña. Belén Esteban, la conocida colaboradora de Telecinco, Vídeo, vuelve al foco de la polémica tras sus últimas declaraciones relacionadas con el panorama político español. Belén La convulsa situación vivida actualmente en Cataluña está posicionando, de un modo radical, al mundo de la televisión y a los famosos en su totalidad. A tan solo dos días de la consulta separatista del 1 de octubre, han sido numerosos los pronunciamientos de cantantes, famosos y personalidades de la televisión. Si hace apenas una semana tuvimos la intervención de actores como Antonio Banderas, quien se muestra totalmente en contra de la consulta separatista, o cantantes como Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat, que admitieron su oposición a la misma, Belén Esteban también se pronunció al respecto. Belén La habitual colaboradora de Salva me aprovechaba un evento para responder a Vanitatis de un modo tajante y contundente sobre la situación catalana. La también conocida como Princesa del Pueblo se limitó a decir, Viva España. Sin embargo, no ha sido esta la única vez que la colaboradora de Telecinco se pronuncia sobre temas que difieren bastante de su línea televisiva. Ocurría el pasado verano, cuando el político de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián acudía a Sábado Dilacs y se encontraba con el ataque inesperado de Belén Esteban, quien se pronunciaba en contra de la ideología separatista de este en pleno directo. No obstante, la de Paracuellos tiene debilidad por la formación naranja que lidera Albert Rivera. Prueba de ello es que subió una foto hace varios años a su cuenta de Twitter y aseguraba haber charlado con el político y haberle transmitido muy buen rollo. Eso sí, la imagen dio la vuelta a España y la actriz Loles León calificaba el momento como, retrógrada y cavernícola, creando una enorme polémica tras saberse de la predilección de la Esteban por el catalán. En definitiva, los convulsos acontecimientos políticos de la actualidad de nuestro país están generando una brecha social bastante pronunciada, prueba de ello son, sin ir más lejos, las declaraciones de la ex colaboradora de Sálvame y periodista del Corazón Carmele Marchante, quien afirmaba querer quemar el Tribunal Constitucional y la Conferencia Episcopal. Almohadilla 1 o Almohadilla Podemos Almohadilla 2 o 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 Almohadilla 2 Gracias.